Vibra Ante el mes de la prosperidad, la abundancia y la riqueza, los Géminis, primero y principal, tienen que resolver situaciones que traen del pasado. Hay que decantarlo acaecido, liberarse de lo que ya ocurrió, porque es la única manera como se puede caminar con vigor hacia el mañana. Estamos ante un escenario clave para resolver, solucionar, destrabar, pero también para visionar qué es lo que se quiere. Venus, el astro de su signo, está junto a Júpiter, como si este nuevo mes les recordara que la felicidad, el bienestar y la prosperidad existen. Hay que trabajar en esa dirección, hay que caminar con el alma en ese sentido. Más aún, cuando precisamente en este mes, Júpiter, el astro de la riqueza y la oportunidad, entra a Géminis como ocurre cada 12 años. En otras palabras, no hay otro mes más adecuado para tomar las riendas de lo que realmente importa. Hay que atender la salud, hay que estar pendiente de los imprevistos. ¡Gracias!